Esto de aquí es la aguja de una jeringa Y esto de aquí es un microchip Y así es como se ven juntos bajo el microscopio Últimamente veo que los videos que he subido comparando algunos microchips con otros objetos cotidianos Han llamado la atención de muchas personas Y he notado que lo que más les sorprende a la mayoría es el tamaño que tienen algunos chips comunes Como los que podrían estar ahora dentro del dispositivo con el que están viendo este video Por eso en esta ocasión quiero aprovechar para mostrar más de estos circuitos Y comentarles algunos detalles interesantes sobre ellos Pero para tener una referencia del tamaño les voy a mostrar cada chip junto a la aguja En primer lugar vamos a observar el clásico oscilador 555 Es un chip mítico de la electrónica muy conocido Y ampliamente utilizado para generar señales y como temporizador La mayoría de quienes han estudiado electrónica lo han usado alguna vez Aquí lo tengo como normalmente se adquiere en las tiendas de componentes Y también tengo el puro chip que desencapsule previamente Como podrán notar es diminuto comparado con el encapsulado Veámoslo junto a una regla que tiene marcas cada medio milímetro Y ahí pueden ver su tamaño Ahora bajo el microscopio Aquí se ve el chip y se observan muchas de sus partes Entre las que hay principalmente pistas conductoras Además de transistores, diodos y resistencias Y así se ve sobre la aguja de la jeringa El chip cabe dentro del hueco aunque no pasa a través de él De todos modos no creo que tenga sentido inyectarle a nadie un chip temporizador Y tampoco es que sea un circuito particularmente avanzado Ya que utiliza tecnología de los años 70's El siguiente chip es este Es una compuerta lógica llamada EXOR Con el número de partes 74LS86 Que también es muy usada por los estudiantes de electrónica Este circuito no contiene solo una compuerta Sino cuatro compuertas independientes dentro del mismo dado de silicio Que comparten únicamente las entradas de voltaje positivo y la tierra Cada compuerta tiene sus propias entradas y su salida Me parece que el único integrado de este tipo que tiene más de cuatro Es el 7404 Que son las compuertas inversoras y que trae seis juntas No recuerdo si existe otra Más o menos tiene el mismo tamaño que el 555 Y tampoco es un chip demasiado complejo Algo interesante es que ahí en medio tiene un logotipo Que yo creo que debe ser del fabricante Sin embargo en este momento no puedo identificarlo Así que si alguno sabe que compañía usa ese logo Por favor háganmelo saber en los comentarios Este de aquí es un convertidor DC-ADC Utilizado mucho en dispositivos móviles como laptops, tables y teléfonos inteligentes Lo saqué de una tablet descompuesta y servía para alimentar la lámpara de la pantalla LCD Estos convertidores son muy usados para ajustar valores de voltaje Dentro de las tarjetas lógicas de los dispositivos Por ejemplo si la pantalla requiere alimentarse con 12 volt Pero la batería solo proporciona 3.7 Se necesitará un circuito como estos para elevar el voltaje Aunque no trabaja solo Necesita al menos un capacitor y una bobina externos para funcionar Por lo que normalmente lo vamos a encontrar junto a estos componentes Comúnmente estos dispositivos contienen un generador de frecuencias Transistores de salida Y un sencillo circuito digital de control Que interactúa con el procesador principal del dispositivo Ahora, este de aquí es el chip de una tarjeta SIM compatible con 5G Como las que se usan en los teléfonos celulares Y es un poco más grande que el chip anterior Bajo el microscopio podemos observarlo comparado con la aguja Algo que me sorprende de las tarjetas SIM Es que son computadoras en miniatura Que contienen unidades de cálculo, memoria RAM y memoria ROM Así como periféricos de entrada y salida Estos chips sirven para guardar la información de la suscripción al servicio de telefonía Y en realidad las capacidades de cómputo que tienen son limitadas Y se usan más que nada para hacer procesos de cifrado Para evitar que sea clonado el mismo número en la red Algunas personas les adjudican superpoderes a estos chips Como que sirven para espiar o que con ellos controlan a las personas Pero en verdad no tienen ni siquiera la capacidad de transmitir información por ellos mismos Ya que forzosamente requieren estar instalados en un teléfono móvil El cual los alimenta y los lea El siguiente no es un microchip como tal Sino que es solo un transistor Pero se me hizo interesante así que también se los mostraré Este es un 2N2222 Es un transistor muy común Bajo el microscopio se nota su construcción Que tiene esa superficie como con unas especies de pistas Que son las áreas donde se conecta el metal conductor Al material semiconductor Este si cabe perfectamente por el hueco de la aguja Ya que es muy pequeño Algo curioso de los transistores es que el diseño que se observa aquí puede variar según el fabricante Por ejemplo hay otros que tienen las mismas especificaciones y número de parte Pero su geometría es totalmente diferente Este circuito lo mostré en un video corto hace unos días y se me hizo muy interesante Es el que controla los leds blancos de este apuntador láser Es curioso porque yo suponía que sería algo similar a un 555 Porque me parece muy simple la función que realiza Pero al ver la placa donde estaba soldado No se ve ningún otro componente Por lo que todos los componentes necesarios para que haga sus funciones Están integrados en el mismo chip Lo que lo hace bastante más complejo que un 555 El cual si necesita componentes externos para funcionar Además pueden observar que las pistas impresas son mucho más delgadas en este Un detalle que se me hace muy curioso de los chips tan pequeños Es que si vemos del lado del sustrato de silicio Parece que fuera muy grueso proporcionalmente Y el chip solamente es una fina capa impresa sobre una de las caras Ahora este otro que tengo aquí es un chip de identificación por radiofrecuencia o RFID Estos son muy usados actualmente en una infinidad de dispositivos Como tarjetas bancarias, identificaciones, llaveros inteligentes Registro de mascotas, control de inventarios, entre muchos otros Algunos de estos circuitos realmente pueden ser inyectados para identificar algún animal O hasta una persona Sin embargo su alcance es muy limitado Ya que dependen de otro dispositivo que les induzca una corriente Por medio de un campo magnético para que funcionen Y de ahí es de donde proviene el nombre de una de las tecnologías de RFID más conocidas Llamada NFC Que significa comunicación de campo cercano Por lo que no pueden ser leídas desde un satélite como algunas personas piensan Ni siquiera desde una torre de celular Además es imposible usarlo sin su antena Que es muchísimo más grande que el propio chip Como por ejemplo esta El chip es solo ese puntito Y la antena con la que se alimenta Es toda esa área hecha de metal También hay quienes creen que se puede alimentar con la propia electricidad del cuerpo humano Pero eso todavía está muy lejos de ser una realidad Existen estudios serios sobre el tema Pero el gran inconveniente que tienen es el tamaño de las fuentes de alimentación Por ejemplo se han estudiado algunos chips alimentados por la propia química del cuerpo Pero el problema son los electrodos necesarios para producir la corriente Solo para que encienda Estos deben ser mucho más grandes que el mismo chip Y tienen que ser implantados de formas muy incómodas Y tampoco se conoce ningún método eficiente Con el cual un circuito tan pequeño Obtenga energía eléctrica de las células cercanas O algo similar Se han propuesto algunos modelos teóricos Y se han hecho algunos experimentos Pero la realidad es que aún no existe tal cosa Como un chip transmisor de ese tamaño Que se alimenta únicamente con la energía del cuerpo humano Aún se necesitan usar fuentes de poder externas Bueno, ya para terminar les quiero mostrar unos chips Que no son más pequeños que la jeringa Pero tienen detalles interesantes Uno es este Que en su parte de abajo tiene dibujos Que se ven muy claramente Son estos de aquí Este chip fue uno de los prototipos Que se mandaron a fabricar en el proyecto de Open Road Del que ya les he hablado un poco antes Y las imágenes que se pueden ver ahí Son los números de parte Las empresas patrocinadoras El logotipo de hardware de código abierto El símbolo de Carabel Que es como se llama este chip Y su eslogan Ahora, si pongo la aguja aquí junto Se puede ver como es mucho más grande Que las imágenes grabadas en el microchip Y el otro que quiero mostrar Es uno de mis favoritos Que es este chip SIL 154 CT64 Que tiene grabada la cara Del personaje Milhouse de los Simpson Ahí en una esquina Esta se ve muy claramente Y si pongo la aguja Se puede ver el tamaño tan diminuto Que tiene Los microchips se fabrican Por medio de un proceso llamado Fotolitografía Que podríamos decir Que se parece a la serigrafía Pero a escala microscópica Así que se pueden grabar imágenes Además de las capas de pistas Y de los componentes Existen muchos chips Con este tipo de imágenes Incluso hay personas Que se dedican a buscar Específicamente los chips Con algún easter egg Como este Pero en fin Eso era todo lo que les quería mostrar hoy A mi no deja de sorprenderme Y fascinarme El tamaño de los microchips Es increíble como ha avanzado Tanto la ciencia Y la técnica del ser humano Que ahora podemos construir Estas estructuras tan pequeñas Y que sirven para tantas cosas Desde las más sencillas Como encender una linterna Hasta para hablar Con personas del otro lado del mundo Mi intención es mostrarles Como la tecnología nos acompaña Donde quiera que nos encontremos Y esto ya no es nuevo Varios de estos dispositivos Tienen incluso más años Que muchos de nosotros Y no hay que pensar en ellos Como algo ajeno O de otro mundo Estas son cosas Que simplemente han hecho Otras personas Para solucionar algún problema Y tampoco hay que tenerles desconfianza Varias personas me han dicho Que desde que subo videos Mostrando el tamaño De los microchips Temen cada vez más Que les inyecten uno Sin saberlo O que se los pongan En la comida en secreto Para espiarlos O controlarlos O algo así Y aunque estos chips En teoría Se podrían inyectar Con una jeringa La realidad es que Su utilidad Está fuera de nuestros cuerpos En las herramientas tecnológicas Que hemos construido Que seguimos inventando Y que tenemos en nuestras manos A diario Las cuales además Nos proporcionan Muchas comodidades Y nos facilitan la vida Bien Espero que este video Haya sido de su agrado O al menos Les haya entretenido Si han aprendido algo nuevo Les agradecería Que me dejaran su like Y se suscriban Eso me ayuda bastante Para seguir creando Contenido como este Además Si les interesa El tema Les dejo algunas sugerencias De otros videos Que he hecho al respecto Así que muchas gracias Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!